Biomimetic es un laboratorio español con sede en Alcoy, que desarrolla productos dermocosméticos innovadores como sus premiadas prebases. Se caracterizan por tener en su formulación CrossPolymer Yalik, un patentado de la propia marca que actúa como vehículo, consiguiendo que los activos de la formulación lleguen a las capas más profundas de la piel y consiguiendo actividad hasta 40 horas después de su aplicación. Este patentado está desarrollado con ácido hialurónico, ácido poliglutámico y lisina, a los que además se le incorporan activos exclusivos para cada formulación. Estos activos llegan a la piel gracias a micelas poliméricas de tamaño nanométrico e hidrogeles reticulados. De este modo conseguimos que los principios activos de los que se nutren las células penetren a través de las capas de la epidermis, liberándose en la capa basal, es decir, que actúan desde las capas más profundas. El CrossPolymer Yalik contiene ácido hialurónico, que es un hidratante de la piel. Además, este se incorpora a la formulación en su fórmula reticulada, por lo que disminuye mucho la pérdida de agua transtérmica. Lisina, un aminoácido esencial con acción calmante y que estimula la producción de colágeno. Y ácido poliglutámico, que es 4 veces más hidratante que el ácido hialurónico y ayuda a mantener la elasticidad de la piel a la vez que bloquea la pérdida de ácido hialurónico, al inhibir la acción de la enzima hialuronidasa. Las prebases son soluciones con actividad única, cuya formulación permite una mejor penetración en las capas más profundas y una mayor biocompatibilidad, lo que hace que actúe de manera más eficaz, desde las capas más profundas hacia el exterior. Dentro de las prebases de Biobimetic encontramos la prebase Hidratin con el patentado cross-polymer gyalic que ayuda a mantener la hidratación facial, regenerar y tratar pieles hiperreactivas y las más sensibles. La prebase Antioxidant que incluye además de cross-polymer gyalic resveratrol y vitamina E, indicado para el tratamiento y prevención de daños causados por los radicales libres, frenando el fotonvejecimiento a la vez que unifica el tono y aporta luminosidad. La prebase Anti-Aging que aporta vitamina A, vitamina C, ácido ferúlico e hidroxiturosol, además de cross-polymer gyalic que permite reducir la profundidad de las arrugas, mejora la textura de la piel a la vez que unifica el tono y da luminosidad. La prebase Firming. Al patentado de Biobimetic se le añade DMAE, matrixil y retinol, consiguiendo que la piel recupere la firmeza, tersura y la elasticidad. Y por último la prebase Whitening. El tratamiento despigmentante de Biobimetic aporta ácido glicólico, ácido ferúlico, ácido cógico, vitamina C y micelas de ácido más línico. Una combinación única de activos que le permite actuar directamente en el origen de las manchas, controlándolas y unificando el tono. Las prebases de Biobimetic son muy fáciles de introducir en tu rutina diaria. Se deben aplicar sobre la piel limpia y seca como primer paso después de la limpieza. Gracias a su aplicador en pipeta es muy sencillo de dosificar. Aplica el contenido de una pipeta en la palma de tu mano, masajea sobre la piel del rostro desde la zona del cuello hacia arriba, realizando un masaje suave con las yemas de los dedos. Lo recomendable es su uso tanto en la rutina de día como en la de noche y también se pueden aplicar en la zona del cuello y del escote. Y recuerda, puedes encontrar todas las prebases de Biobimetic en farmacius.com. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Gracias!